Lalo, muy buenas tardes, te saludo a Paco Montes de Fox Sports. Bueno, pues preguntarte, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo estás tú? Porque pese a que todavía faltan otras rondas, pues la más importante quizás ha llegado, ¿no? Por el asunto de los cuartos de final y de meterse a lo que es en este caso, pues la Copa del Mundo de Chile 2025. Parece que el día D llega mañana para México, sobre todo tratando de recuperar esta estructura de selecciones menores, ¿no? Paco, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que sabíamos que este es el partido que decide el boleto, pero siempre lo manejamos partido a partido. Desde que tomé esta selección nos hemos enfocado a trabajar partido a partido, a hacer la mejor versión colectiva de la sub-20 y eso es lo que estamos buscando. Sabemos que tenemos un gran rival enfrente mañana y nosotros hacer lo nuestro. Gracias, Paco. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Oscar Torres. Hola, buenas tardes. Oscar Torres del periódico El Universal. Salalo. Gusto saludarte. ¿Qué es lo que más te ha dejado? ¿Qué es lo que has aprendido estando en este sitio? Obviamente mucho se habla que no es lo mismo estar en un club que estar en una selección nacional y tampoco es lo mismo estar en una selección nacional formadora como es una sub-20 en un campeonato de esta importancia. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué es lo que has aprendido estando ahí? Pues mira, como dices, obviamente, proceso club creo que tienes más tiempo para implementar muchísimas más cosas, para dejar matices más claros. Aquí hay que ser muy claro y muy conciso en la idea que pretendes por el tiempo de trabajo. Pero la verdad es que me ha dejado, pues, el aclarar ideas, el que acá tienes que ser competitivo al 100 porque tienes poco tiempo y sabes que los resultados van marcando lo bueno o lo malo del trabajo. Entonces, es eso, como que es ser más congruente. Continuamos con Edgar Contreras de Reforma, por favor. Gracias, Marisol. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Gusto en saludarte. ¿Cómo has gestionado el tema emocional con la plantilla? Porque, a final de cuentas, si bien es una generación distinta, quizá haya un peso específico de conseguir esta clasificación al mundial después del fracaso, ¿no? De hace un par de años se habló mucho, una generación completa de buenos jugadores se perdió en este proceso. ¿Cómo has trabajado ese aspecto y cómo notas a la plantilla después de, pues, este empate agónico contra la selección de Panamá y que les otorga este liderato de grupo y la posibilidad de disputar estos cuartos de final por el pase también al Mundial Sub-20? Sí, mira, lo que pasó antes, la verdad es que los chavos saben que no es algo de ellos. Ellos están enfocados en hacer su trabajo, estamos enfocados en nosotros hacer nuestro camino y, obviamente, tomando todas las precauciones que este tipo de torneos lleva. Ya lo vimos el otro día, el estado del campo, los rivales cómo nos juegan. Podemos poner muchísimas cosas sobre la mesa, pero siempre el enfoque es sobre lo que hace uno y eso es lo que trataremos de hacer y seguiremos haciendo de aquí a que termine el torneo. Continuamos con Máfer Alonso, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Profe, me gustaría preguntarte si hay algún jugador o jugadores en específico que te hayan sorprendido en lo que va del torneo. No, la verdad es que la mayoría, porque no es fácil adaptarse. Obviamente, en estados normales del campo, ellos se ven mejor, pero se han adaptado muy bien a lo que es el torneo, a lo que es el momento del juego. Y eso me ha sorprendido de muchos, de muchos, de la mayoría, te podría decir. Por eso la confianza a veces de rotar, de meter no solo a ese once, sino de seguir viendo a otros jugadores muy interesantes que también pueden dar ese salto o que ya lo están dando en sus clubes también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Paco Míntez. ¿Qué nos podrías decir de lo que se ha revisado de Costa Rica, el rival de este miércoles? Es un equipo que físicamente, bueno, pues es potente. Ustedes han tenido fútbol vertical, tienen jugadores también muy interesantes, jugadores que incluso ya algunos tienen recorrido en primera división. Pero, ¿cómo jugarle en este caso a este rival que evidentemente, bueno, pues al final tratará de complicarle y también quieren su clasificación al Mundial? Sí, totalmente. Nosotros ya tuvimos un partido amistoso con ellos hace un par de meses y los conocemos bien. Sabemos que trabajan bien, son jugadores técnicamente interesantes. Y nosotros seguir en lo que hemos venido haciendo. No sé si trabajaremos en la misma estructura que venimos trabajando, pero porque conocemos un par de cosas que Costa Rica tiene interesantes en momento defensivo. Entonces, siempre buscaremos cómo hacerle daño al rival y obviamente ellos estarán pensando en lo mismo. Entonces, como te lo comenté, seguramente nos encontraremos un rival, que bien lo mencionas tú, querrá también el boleto. Nosotros queremos sí o sí el boleto, entonces va a ser un partido bastante interesante.